A las 3 de la mañana inicia su jornada laboral. Desde hace años fabrica telones, desciende de una familia artesana que elabora mecates y hamacas. En estos 10 años he aprendido lo que son a tejer hamacas, lo que es fabricar el telón y también a lo que es trabajar todas las colecciones de lo que le llamamos los mecates. Nuestros padres nos enseñaron este trabajo. Nosotros aprendemos y conocemos, pues también le hemos enseñado a nuestros hijos. Esto yo lo aprendí de mi mamá a la edad de 8 a 9 años. Nosotros ya comenzamos a aprender este trabajo. Los pedidos van en base a lo que el cliente desee. Trabajan en familia en temporada alta, son generadores de empleo. Fabricamos dependiendo de lo que el cliente siempre pida. Todo va de acuerdo a lo que el cliente pida. Ya sea de 8 piezas hasta más piezas. Lo más así en verdad. Sus principales clientes son de Guaslala, Wuywili y Ginoteca. Cada telón varía su precio, ya que es por pieza. Dependiendo de la calidad y a cómo se cotiza uno el precio de los forros, así mismo uno da el precio, ¿me entiende? Entonces, en el caso de este, con un poquito más mejor que los otros, pues es un poquito más caro. ¿Ya me entiende? Entonces eso se vende entre 55 a 60 por pieza. Solo por pieza. Entonces uno, ya el cliente multiplica, si son 10 piezas por 60, por 55, va dependiendo la calidad y del trabajo que uno le haga. Entonces en esta ocasión nosotros lo que cobramos son calidad. Por temporada la verdad es que son entre 500 y 600 telones. Pero no solo elaboran telones, sino que también hacen hamacas y mecates. Los costos son accesibles a la población. Nosotros fabricamos bastante lo que son hamacas hechas del mismo material, lo que es el nylon. Entonces las fabricamos de dos hilos y va dependiendo la calidad o las cabullas que el cliente pida. Son ya sean de 18, ya sean de 32, ya sean de 24. Todas esas se hacen, pero van variando el precio y la calidad con la que el cliente así lo pida. En esta ocasión son dos tipos de hamacas, como las que son esta y esta. Entonces son diferentes. Entonces la verdad es que la que más usan es este tipo de hamacas. Y esta es la que más fabricamos. Entonces estas, si son de 18, se cotiza entre 400 y 380, pero si la vienen a buscar, a nuestra casa. La otra que enseñé primero, pues esa cuesta 250. Entonces esta vale 380 y 250 la más inferior, como le decimos. La temporada más alta que hemos hecho hamacas sería entre 300 a 400 hamacas. ¿Qué meses son los que usan más las temporadas? Bueno, son dos temporadas. En la ocasión sería octubre y diciembre. Después vuelve la otra temporada de ya sea abril y mayo. O sea, marzo, abril y mayo. Va dependiendo de los lugares donde uno va a vender. Viven en la comunidad San Francisco, en el municipio de La Trinidad, zona donde todas las familias se dedican a este oficio. La verdad que en esta tarea, como es dura, entonces dependiendo del encargo que tengamos, a veces los levantamos a las 3 de la mañana, a veces a las 4. Cuando ya finalizamos, ya quieren ser las 6 de la tarde, las 7. Y lo más tarde que hemos terminado de trabajar este análogo para cumplirle al cliente serían a las 10, 11 de la noche. Trabajamos en familia, todos mis hijos aquí trabajan, mis nueras, todos ellos, mis nietos trabajan, mis hermanos. Y entonces ahí en familia lo hacemos todo. Entonces aquí nomás queda todo. Y me ha sido pues tan, me lleno de orgullo, me lleno de orgullo en saber que todos ellos pues han emprendido esta buena labor. Porque ustedes saben de que a veces hace falta un trabajar, que hay que salir a otro lado, que hay que ir a buscar trabajo porque aquí no hay. Y gracias a Dios, pues nos ha tocado trabajar aquí, mis hijos salen a vender y si les hacen pedido pues también lo hacemos y eso nos sirve. El personal aquí se hace, si trabajan las 4 máquinas, entonces se trabaja de 10 a 15 personas. Todas ellas con su diferente labor pues. Para pedidos pueden contactarse a los siguientes números telefónicos. Cualquier pedido sea de telones, de hamacas, de cualquier otra cosa de las que les gustaría tener o saber. Entonces sería al 8714 9694 o si no más bien al 5292 3545. Aquí les atenderemos y si quieren visitarnos también. El trabajo en familia ha sido muy importante ya que han progresado dedicándose solo a esta labor. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.